Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of Minions desde Drakensan Lo primero de todo daros las gracias por todos los comentarios que habéis dejado en el vídeo anterior De vez en cuando os hago un pequeño recordatorio y la verdad es que respondéis super bien al tema ese Y joder, me tengo que tomar un ratito en contestaros a todos Pero muchísimas gracias por todos los comentarios porque se ve que estáis encima Hay tres puntos principales que os tengo que aclarar en este vídeo, ¿vale? El primero de ellos, fundamental, que parece que es algo como que no está terminando de quedar muy claro Que es el tema de que ya sé que el Javax tiene más valor, bueno, iba a decir valor de impacto crítico Pero bueno, básicamente tiene más crítico de lo que tenía la muñeca de Aracna Pero tal y como os he comentado ya un par de veces, yo no tengo el Javax al máximo, ¿vale? El Javax lo tengo en 22% Cuando lo pueda subir al máximo, este Javax va a pasar al 30% Y va a ser más que la muñeca de Aracna, que al máximo tiene un 25%, ¿vale? Ese 5% extra No obstante, lo comenté en el vídeo anterior, lo vuelvo a comentar porque, bueno, pues entiendo que a lo mejor Pues en el momento de poner el comentario, se deja ahí y ya está, ¿vale? Y bueno, pues que ya se sabe, ¿vale? No tiene más Me lo volveréis a dejar en los comentarios porque sois una panda de hijos de puta Pero bueno, a margen de eso Como os iba diciendo con respecto a lo del tema de las dudas que os han surgido, ¿vale? Está luego después la otra ¿Qué ordenador tengo? ¿Vale? Para que se vea tan bien, Drakensan, etcétera, etcétera No os llevéis a engaño, ¿vale? O sea, el ordenador que tengo es muy bueno, ¿vale? O sea, bueno, es de sentido para lo que es el tema este Tengo 16 GB de RAM, es un 5600, no sé si era 5600 o 6600, no lo sé Pero principalmente lo importante es la gráfica, que tengo una 970 Pero para lo que es Drakensan, un microondas podría mover el juego Lo que hace que se vea bien, en cierto modo Es evidentemente, bueno, pues que existe esa capacidad, digamos De poder ponerlo en calidad alta con esa 970 Pero principalmente lo del tener activado el SESAO y la calidad alta de sombra, ¿vale? Si os fijáis, no tengo sombras denteadas y cosas por el estilo Pero al margen de ello, que sepáis que Drakensan No es un juego precisamente que destaque por los gráficos Drakensan es un juego que si os fijáis en los gráficos de los personajes y todo, ¿vale? O sea, si lo miráis Hay juegos de móvil que parece menos low poly de lo que es esto, ¿vale? O sea, con eso quiero decir Que no volvamos locos, realmente Drakensan no necesita nada O sea, podría correr perfectamente cualquier otro juego en ultra Y funcionaría visualmente infinitamente mejor que Drakensan Entonces, bueno, al margen de eso, ¿vale? Están explotando Nebula Nebula, que es el sistema, lo que es el motor gráfico que tiene este juego Lo están explotando al máximo Pero en cuanto a lo que son polígonos, es pa' lo que da, ¿vale? Están explotándolo sobre todo, que lo llevan diciendo desde hace muchos años A nivel de texturas, ¿vale? Con eso quiero decir Que no nos flipemos, ¿vale? Que Drakensan da pa' lo que da y ya está Que lo disfrutamos, porque lo disfrutamos Pero que podría ser perfectamente un juego de móvil Y un juego de móvil del 2005-2010, ¿vale? Tranquilamente Bueno, al margen de eso La otra cosa que me habéis estado planteando bastante En lo del tema de la sabiduría Y voy a aprovechar y lo voy a resetear, ¿vale? Me habéis estado preguntando que cómo tengo yo Distribuidos estos puntos de sabiduría Ya veis que yo no tengo muchos Tengo 88 No tengo la gran cosa, pero algo tengo Cosas importantes que ocurren aquí, ¿vale? Lo primero y principal Si os fijáis, ¿vale? Yo ahora mismo tengo la combinación Que tenía anterior a la expansión Pero es que luego después, aparte Si echamos un vistazo rápido A lo que es esta pantalla Hay un tema importante Y es el hecho de que esta pantalla Todavía no está actualizada a la expansión ¿Por qué os digo esto? Si os fijáis, ahora mismo la barra de sabiduría Debería estar marcándome aquí Todos estos puntos de sabiduría Que tengo yo ya, ¿vale? Esos 363.099, ¿vale? Deberían de aparecer marcados en esta barra Y no aparecen, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque si os ponéis encima Veis que aparece que el nivel de sabiduría Parte desde Menos 363.099 A 367.827 Con una diferencia entre uno y otro De unos 4.728 Pero la barra no sube Pero es que luego de esa parte Si nos metemos en las descripciones Podemos ver que esta descripción Por ejemplo en concreto Todavía hace referencia Al valor de impacto crítico Y a los daños críticos Cosa que ya no es así Solamente tenemos críticos Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una cosa muy sencilla Os voy a explicar muy rápidamente Cómo tengo yo distribuido esto Y por qué lo tenía distribuido así Pero sobre todo Que lo adaptéis a vuestro personaje, ¿vale? Yo en concreto tengo puesto Armas a dos manos, ¿vale? Le tengo puestos los 48 puntos Que creo que es lo máximo que me permite Ahora vamos a ver si me permite un poco más Le tengo puesto un poquito A lo que es el tema de salud Porque ya sabéis que aguantaba poco ¿Vale? Necesitaba vida principalmente Pero luego después sobre todo Lo que le tengo puesto Es al tema de ataque adicional, ¿vale? Al valor de impacto crítico Y al poder creciente Ahora críticos a secas Y aparte le tengo puesto Un poquito a armadura Y un poquito a lo que son las resistencias ¿Vale? ¿Por qué tengo todo esto Dividido de esta forma? Pues muy sencillo Yo necesito aguante, ¿vale? Necesito aparte un poco de punch Pero necesito sobre todo el sustain No aguanto una mierda Entonces me tengo que subir A ese tipo de cosas ¿Qué es lo que hemos estado comprobando hasta ahora? Que a nivel de vida Por lo menos en la expansión En los niveles en los que me estoy moviendo No me hace falta quizá Tantos puntos de recurso en vida ¿Vale? Entonces le vamos a quitar un poquito a esto Dios santo 500 cuan... Dios Es horroroso lo que cuesta aquí todo ¿Vale? Vamos a probar un segundo Me deja subir más aquí ¿Vale? O sea que le vamos a poder subir un poquito más de ataque Lo cual me agrada bastante Entonces Tenemos principalmente aquí En el arma a dos manos Le vamos a meter puntos ¿Vale? Le vamos a ir metiendo por aquí puntos ¿Por qué le vamos a meter puntos aquí Y no le vamos a meter tanto por aquí? Bueno Le podríamos meter por ejemplo Al asalto decisivo Aunque no tengo muy claro Que esté funcionando bien El asalto decisivo ¿Vale? Le vamos a meter 10 puntos Por ejemplo por aquí Eh... Bueno 10 puntos Algo menos Y le vamos a subir por aquí A daño de arma a dos manos Con esto Nos vamos a poner ahora mismo En 31.000 de años ¿Vale? Os recuerdo que antes teníamos 27.000 Y nos vamos a quedar con un valor De impacto crítico Del 60,99 Que creo que está bastante bien Eh... No llevo el Javax Recordatorio El Javax no lo tengo subido al máximo Me da 22 Ahora mismo ¿Vale? Me tendría que dar 30 Cuando lo tenga al máximo Pero la muñeca me da 25 Todavía me da más Que lo que me daba el Javax Dicho esto Vamos a ir a... A hacer un poquito Simplemente de... De voltecilla ¿Vale? Vamos a... Vamos a ver un poco... Un poco Las misiones Y... Bueno Pues principalmente Os comenté lo El tema de que Como preferíais que fuera diciendo esto ¿Vale? Que si... Que si hacía un poco de misiones Que si hacía otra cosa Y bueno pues al final Podemos hacer un compendio Mientras tanto Iré haciendo paradas Para explicaros algunas cosas Que vaya probando O que vaya viendo Y al mismo tiempo Pues os dejo a vosotros También un poquito de historia Porque ha habido gente Que me ha estado hablando incluso El lore en comentarios Y tal Y a mi es que particularmente Ya sabéis que Me gusta mucho el lore En los... En los videojuegos O sea soy una persona Que soy bastante partidaria De conocer Por lo menos Que es lo que nos están vendiendo No es posible No tiene ninguna gracia ¿Dónde? Ah Ahora son mis pantalones Los que han desaparecido A ver Einar Amigo Tío por favor Haz el favor de guardar Tu ropa puesta Aunque sea O sea Es que este tío Tiene que ir en bola Esto el día Perdió la capa El otro día Hoy está perdiendo los pantalones Que va a ser lo siguiente Porque a lo mejor No quiero encontrarlo No... Pero bueno Por favor Ayúdame otra vez Recupera mis pantalones Antes de que se me congele Los bajos El caso es que algo Siempre lo lleva fresco Este hombre Bueno Vámonos Vamos a ver que tal Como os decía De verdad Muchísimas gracias De verdad De verdad O sea Es que nos hacéis una idea Del... Lo importante Que es Para un creador De contenido En un momento dado Como yo Que bueno Pues teniendo un canal Pequeñito Como tengo Que en un momento dado Veas que hay tanta gente detrás Que hay Que hay Bueno pues Todo ese Apoyo Etcétera Etcétera Es importantísimo No os hacéis una idea Vale Estos son inmunes Así que Le podría utilizar La singularidad Vale No lo estoy utilizando Porque es que Quiero probar también un poco Aunque parezca como Uy Mira que efectito Macho ¿Habéis visto el efectito Ese que se veía reflejado En el fuego La... La gema Que guapo Chaval Vale Me ha resultado Muy bueno El efecto ese Bueno Como os decía Eh... No sé que os estaba diciendo Se me ha ido la flama Ah sí Que básicamente Quería que me pegaran Un poco Vale Para ver Un... También Porque hay que irlo midiendo Evidentemente Cuánto es la capacidad De aguante Que tiene Ahora mismo El mago Teniendo en cuenta Que le he quitado 20 puntos de salud Vale Pero en general Creo que para estos niveles De dificultad Y iremos viendo luego después Más adelante Cuando tengamos que entrar A otros niveles A lo mejor no me interesa Tanto Vale Pero de momento Parece que Que está bastante Fino filipino Que diríamos Vale Y esto No quiero abrirlo Vale Porque es que Al final Me dedico a abrir Sitios para cofres Y cosas por el estilo Y realmente De aquí lo único que me interesa Es matar Matar a todos estos seres Y punto Vale Para que me den No me acuerdo Como se llamaba La cosa esa Vale Ahí me he llevado Un poquito de daño Bastante bien No pasa nada Vamos a recuperarnos Ahora No tengo Que lo mismo Que me habéis dicho Por ejemplo Que con los lobos Tenéis una recuperación Continua Porque aparte Hay un punto De esa especie Como de conexión Barrabilidad Barra X Que tiene que Está muy bien Para vosotros En el sentido De que Podéis estar Continuamente Teniendo los lobos Incluso cuando Cambiáis de mapa Y cosas por el estilo Se mantienen Y que recuperan Un montonazo de vida Por lo que me habéis dicho Entonces Tiene que estar súper bien El tema ese Porque tiene que ser Una chetada De tres pares de narices Igual que ahora mismo Lo del tema este Lo de la pirogola Que a mi particularmente Me produce una chetada Está súper bien Pero como os digo Cada Cada uno Pues irá probando Las cosas Que mejor le vayan Y habrá que ir Testeando Ir viendo A ver que Que combinaciones Son las chulas Etcétera Ahora mismo Como tema importante Yo creo que Dentro de las resistencias Que tengo Y todo eso Aunque suene Un poco raro A lo mejor Me interesa Quitarme valor de armadura Y quitarme resistencias Fijaos la tontería Pero a lo mejor Me interesa Y os voy a explicar Porque si resulta Que en un momento dado Yo cojo Me quito Ese sustain Que estaba cogiendo Porque me hacía falta Porque los enemigos Eran más poderosos Etcétera Y lo que hago Y lo que hago Es meterme Mucho a daños Para lo que es El tema De la subida De personajes A lo mejor Me puede venir Muy bien Porque si Consigo Esos puntos Adicionales En el valor De impacto Crítico Bueno Valor crítico Mejor dicho Y consigo Aparte Puntos En lo que es La parte de daños A lo mejor No me hace falta Tanto Llevar ahora mismo La muñeca Aragna Y puedo llevar Un poquito más El perrete De experiencia Ya os he comentado También Ese es otro punto Por cierto Lo del tema Que me lo habéis dejado Mucho Que me vaya Al mapa Este De la periferia De Cardoon Y que me vaya Allí con un grupo De gente Y que directamente Pues me dedique A dar vueltas Y a Subir experiencia Por un tubo Porque básicamente Y como suele pasar En todos los juegos Esto es algo Que os lo digo Que le pasa A todos los MMOs En niveles altos Es cuando empieza El juego Por decirlo de alguna forma Es decir Cuando ya podemos Empezar a seleccionar El equipamiento Cuando podemos Empezar a ver Que por cierto Por lo que me habéis dejado Me lo dijo además Malicia también Lo del tema De que el equipamiento Va a haber que cambiarlo entero Muy probablemente ¿Vale? Que por cierto Me sorprendió mucho Que pese a que el vídeo Principalmente Lo que iba Era del comentario De los cambios Que había sufrido El evento de lobos No me habéis dejado Ningún comentario Sobre el evento de lobos Me sorprendió bastante Pero digo Bueno vale Entiendo que Que es lo de menos Ahora mismo Para la gente El evento ese Esperamos Principalmente Ya os digo Que han tenido que cambiar Muchas muchas cosas En el juego Y bueno Pues lo tenemos que notar Obligatoriamente ¿Vale? Obligatoriamente Lo vamos a notar Esperamos Que ya os digo Que yo particularmente Estoy bastante ilusionado ¿Vale? Porque me está gustando Mucho Muchas de las cosas Que han implementado O sea Me parece que están chulas Y eso Es importante En un juego Que implementen cosas Que te pille A 25 puñeteros metros La bola esa Independientemente De cuánto te alejas Etcétera Me parece Que está un poco roto Venga Alguna mano tenemos Y ahí estamos Perfecto Bastante bien A la pregunta De por qué se ha abierto Esa ventana No lo sé Porque Estaba casi seguro De que le había dado A otro icono Pero bueno El caso es que Parece ser que no Que le he dado a ese Bueno Como os decía Muy contento O sea Muy contento El vídeo de hoy Va a ser un vídeo Más bien cortito ¿Vale? Me vais a disculpar Que hoy no haga mucho Pero Pero Principalmente Pues será un vídeo Un poco comentando las cosas Estas de lo de la sabiduría Y explicándoos un poco Esos Pequeños cambios Que digamos Que le voy a hacer Al mago Muy probablemente Más que nada Teniendo en cuenta Que ahora mismo Lo que es la forma de jugar Varía En el sentido De que ahora mismo Lo que principal Me interesa Es acabar rápido Con todos los enemigos Para poder ir Avanzando En esas misiones Sobre todo Que son misiones De farmeo No me gusta mucho Ya os lo he comentado Lo del tema este De que sean tantos mapas De tipo De tipo Mazmorra Porque al final Tienes que estar entrando Continuamente otra vez Al mapa Para poder seguir matando Etcétera Pero bueno Siempre nos quedarán Los mapas abiertos De la periferia De Cardoon Etcétera Que la verdad Que están Chetadísimos En ese sentido Están muy bien Porque al final Hay un montonazo de enemigos Y eso siempre gusta Hay de más Quizás Como siempre pasa Pero bueno Vamos allá Esto es un peligro Para los vivos Y los muertos Si perdemos esta batalla El mundo podría dejar De existir Como lo conocemos Las criaturas De las sombras Están regresando Siento su energía maligna Te lo ruego Deténlas antes De que lleguen aquí Vale Hemos subido Otro puntito Ya tengo dos Para subir Y esto es un poco Lo que os decía antes Que no tenía muy claro Todavía Donde subirlo Porque me interesa Me interesa empezar A subirme también Esto del magma Vale No lo vamos a subir De momento Vamos a intentar Meter un poquito Más de daños extras Por aquí El tema de la pirogola Que va a ser con esto Nos cuesta dos puntos De talento Así que le subimos Un puntito Y seguimos con ello Vale Por aquí Las misiones De esta señora Ya están Con lo que Vamos a ver Que más tenemos Por aquí pendiente A todo esto En este rato Llevo tres hierbas Me parece que es muy lenta Esa misión Muy muy lenta Pero la quería La quería ver Tenemos que ir A Stratgos Vamos para allá A informar Bueno lo del tema De Stratgos Creo que no lo llegué A enseñar Ahora que lo estoy pensando Vale Porque eso creo que Pertenecía al vídeo Que no llegué a subir Vale Entonces vamos a ir A Telepolos Que esta zona No la conocéis Todavía no puedo entrar En Cruel Ya iremos entrando Vale En cuanto podamos Le daremos un poco de caña Pero bueno Básicamente esto es Como si fuera el mundo Paralelo De toda la zona Atlantis Vale Que bueno Pues como siempre pasa Nos han reclutado Para que matemos cosas Es un poco el objetivo Entonces Está Estrategos Que es este Y está luego después Este otro señor Teron Básicamente con estos dos Estos son todas las fuerzas De defensa Contra el ejército imperial Me parece cojonudo O sea que por eso estamos aquí Básicamente porque no hay gente Me impresiona Tuve a Stratzar Necesitábamos a alguien Con experiencia en combate Sin amigos Ni enemigos En Telepolos Creo que tienes lo necesario Para completar una misión especial Siempre el caso Es que me encargo yo Seguro que el imperio Trama algo Tienes que acceder a su base Y descubrir sus planes Puedes hacerles creer Que eres un nuevo recluta La base se encuentra al norte Tendrás que atravesar el valle Para llegar Esto es algo curioso ¿Vale? Porque yo le voy a hacer pensar Que soy un recluta Cuando voy a ir hasta allí Matándolos a todos O sea Es curioso ¿Vale? Cuanto menos El tema de De cómo Cómo elaboran Las defensas aquí ¿Vale? Cómo elaboran Estas estrategias Por eso se llama Estrategos Porque esa tía Esa tía sabe O sea Esa tía Madre mía O sea cuando Cuando dijeron Eh Alguien por favor Que piense Y dijeron Pues díselo hasta Porque Porque de verdad Se ha pasado el parchís En modo hardcore ¿Vale? O sea Sin problema ninguno Se puede encargar de todo Tira para adelante Y sigue luchando Ya veis que en general Con eso poquito Que nos hemos subido De daños Que no parece mucho Son 3.000 Pero esos 3.000 Ojo eh Ojo que hacen pupa Y son 3.000 Que al final Lo acabamos sumando Junto con el resto De cosas Y fino filipino Bueno Se ha soltado por aquí Mierdas Mierdas varias Y en general Casi que no hace falta Ni la singularidad Eh O sea Más o menos Vamos Vamos limpiando Si que se nota El tema de las resistencias Al fuego Que hay aquí ¿Vale? Lo mismo que en la otra zona En la que hemos estado Se notaba menos Eh Aquí ya se va notando Que tenemos esas resistencias Adicionales Y Y oye Que ya os digo Que se nota Eh amigo ¿Por qué me está pegando a mí O me está pegando al otro? Eh ¿Por qué? A ver Que no creo que me peguen Una pedrada No me apetece Vale Bastante bien Vale Tenemos por aquí Capas Me están dando capas Las que no me han dado En mi vida O sea No sé por qué Cuál es el objetivo De que den tanto Pero El caso es que dan muchísimas Y ya os digo Me encanta El tema de De cómo han cambiado La forma de jugar Eh O sea De verdad O sea Es que no No sé Cómo definiros El tema Es que yo entiendo Que hay mucha gente Y a ver Creo que cada vez Hay menos gente Que esté descontenta Con la expansión O sea Os lo digo en serio Siempre habrá gente Que bueno Pues que la hayan puteado mucho Y a lo mejor No tengo muchas ganas Pero para mí particularmente Es que disfruto muchísimo Con el tema de que Hayan nuevas misiones Y nuevas cosas que hacer O sea Contenido nuevo Dios Es que tenía unas ganas Sí que es cierto Que sigo pensando Lo mismo que Que pienso desde hace muchos años Y es el hecho de que Para ser un juego Que está basado En toda un Una Tiene una base Que es el Darkai ¿Vale? Que es otro juego de roles Como el Dungeons and Dragons Etcétera Me parece que Para estar basado En Darkai Y que Tiene todo ese Transfondo Me parece que Está muy desaprovechada La historia ¿Quién eres? No te he visto antes A ver si lo adivino Te envían de Helios No me extraña Visto lo visto Traicionado por los suyos ¿Quién lo iba a decir? ¿Verdad? Ve a hablar con el centurión Estaba esperando tener la oportunidad De explicarlo De la gente de Helios Pero nadie le hace caso Somos pocos Y no podríamos defendernos De un ataque de Helios Ni de traidores Entre nuestras filas El centurión Quería controlar Los límites de la base Lo encontrarás allí Vale Estos están como peleados Entre sí Estos son los que luego Después aparecen En el mapa Del volcán Subius Y tal Que son ya Son ya esqueletos O sea que Es que es espectacular Bueno Aparte de que esto Parece un toltaca Pero bueno Me parece espectacular De verdad O sea El tema de estar haciendo Como esas cavernas Del tiempo que había En el vuelo Warcraft De estar volviendo Ver esta historia Pero me parece Que está muy Muy, muy, muy Escueta Muy desaprovechada O sea Yo pondría Muchísimas más misiones Muchísimo más contenido No sé ¿Qué llevas? ¿Mascarilla? ¿Estás en 2020, amigo? ¿Qué te pasa? ¿Hay una pandemia En este campamento? ¿De la peste? ¡Defienda a Nevio! ¡Oh, Dios! Una de defensa No me lo esperaba He hecho buena onda Venga Vamos a salir por aquí Y vuelta para atrás Tenemos que subirle también A la velocidad de ataque Uy, pero es que Ahora sube tan poco La sabiduría Qué pena Y qué alegría Al mismo tiempo Todo lo que lo pudimos subir En Cuando Antes de que llegara La expansión Tengo que probar desierto Que no lo he probado todavía Para ver si sigue dando La misma sabiduría Que daba antes Pero Por lo que Tengo comprobado Básicamente No se ve tanta sabiduría A nivel de Cuando matas a un élite Etcétera, etcétera El drop Ha cambiado mucho Venga ¡Pum! Vale Bastante bien ¿Has muerto? Qué cosa más rara Sin tu ayuda Habríamos sufrido lo lindo ¿Qué hacías aquí? Si puedes saber Qué sospechoso Eres de telépolos ¿Crees que los traicionamos? ¿No es así? Bueno, hay parte de verdad Y de mentira en eso Algunos se volvieron desleales Y le declararon la guerra de telépolos Puede que sigan aquí E intenten atacar a los míos Hay que encontrarlos Ya habrá tiempo para la chachara ¿Quieres saber la verdad? ¿No es así? Pues antes tendrás que ayudarme Vale, muy bien Qué raro Estupendo Encajaría bien en nuestra fila ¿Por dónde íbamos? Ah sí La mayoría Nosotros pasábamos mucho tiempo en Helios Algunos incluso aparecieron aquí Al final empezamos a sentirnos como en casa Así que iniciamos las negociaciones de paz Todo el mundo estaba harto del asedio Pero de pronto Algunos soldados cambiaron de idea Todo sucedió muy deprisa De un día para otro Querían conquistar estas tierras Y a sus gentes Pudieron un plan Para que pareciera que fuimos nosotros Los que queríamos acabar con la paz Sé que has venido como espía Pero ¿querías espiar para nosotros ahora? Descubre por qué han cambiado Nuestros soldados Joder macho O sea, sabes que vengo a espiarte Esto que es La guerra fría O sea, aquí todo el mundo sabe Que hay espías Pero da igual Lo importante es Coger más información Que la que se da Yo qué sé Cosa rara Vale, ok Vamos a hacer un poco por aquí Simplemente por gusto Mientras que comentamos un poco De lo que parece que está pasando En este sitio Básicamente sabemos que Bueno, pues que las gorgonas Y todo eso En un momento dado Se hicieron con el poder A través de A través de Gorga Y los engaños Etcétera, etcétera Que hubo Entonces Entiendo que de alguna forma Lo que hemos hecho Ha sido ir A ese momento Porque recordamos Que esto es Un poco como Los caídos en ese momento Son todos los que se encuentran En este Especie como de mundo paralelo Barra purgatorio Por llamarlo de alguna forma Y ya veis que hay Como de dos Como dos facciones Por decirlo de alguna forma Que están peleando entre sí Teniendo en cuenta Que todos Estaban ya de acuerdo De acuerdo En firmar la paz Entonces es como que Han continuado Con esa guerra Aún estando muertos ¿Vale? Pues yo que sé Porque la gente Guarda rencor eternamente Debe ser El caso es que Que bueno pues Curiosidades aparte En ese sentido Nos tienen aquí Para averiguar un poco Que es lo que ha ocurrido Con todo eso Yo digo que muy probablemente Tenga que ver con Adiós ¿Y esto? ¿Son todo elites? ¿En serio? Ahora que van a pillar cacho Pero no sé qué veces como ¿Vale? Madre de dios Todo lo que han dejado aquí Este sitio es buenísimo Para farmear Esta esquinita Si hacen respawn Todos los bichos que hay aquí O sea que dan ganas De venir a esta punta del mapa Nada más que para coger objetos ¿No? O a lo mejor es solamente Por la misión Esto es básicamente El otro campamento Entiendo O sea Esta es la ciudad Que viven dos en la ciudad O sea que Asediar eso Creo que es Pues absurdo Completamente Pero luego después Aparte está el sitio este Leader Erius Muy bien Erius Los he intentado Has participado Y te has comido Una buena poronga Vale Bastante bien Me gustaría también Como siempre Que hubiera más cofres Y más cosas Un poquito más de interacción Con el entorno Eso me ha pasado de siempre No es una cosa Actual Me parece que Estaba muy chulo Por ejemplo Los mapas de biblioteca Y tal Que se destruye mucho El entorno Pero Pero creo que está Bastante desaprovechado En estos mapas abiertos Pues yo que sé Por ejemplo El carro ese que había ahí Pues que lo puedas Girar Aunque sea la primera vez Y que te dé alguna recompensa Yo que sé X cosas Vale Vamos a entregar esto Así que el campamento Está bien vigilado Me temo que se están preparando Para atacarnos Incluida la ciudad baja De Telépolos Son guerreros curtidos No creo que podamos Contenerlos mucho tiempo Si no combinamos Nuestras fuerzas Si los soldados Están sedientos de sangre Será muy complicado De tenerlos Pero si los he matado a todos Tío Me echo yo con Eres nuestra última esperanza Para mediar entre Telépolos Y nosotros Si no unimos fuerzas Estaremos condenados Cuento contigo Vale Entonces Estos de aquí Y los del otro campamento Son coleguitas O entiendo que son coleguitas ¿No? A ver Es que no veo el escudo Los del escudo rojo Son caca Estos son con escudo blanco ¿Veis? Estos Esto entiendo que son buenos Y los del escudo rojo Son malos No sé Me ha dado un poco Por querer elaborar Esa especie de teoría De mierda Que me la acabo de inventar Sobre la marcha Pero bueno Todo esto es como Un campo de batalla Y este es el sitio Que están asediando La ciudad esta Pero ya os digo Que la ciudad Es que viven dos O sea Vive aquí Mi primo Terón Y luego después La estratega La señora del parchís Como dices Que sus propios hombres Los traicionaron Seguro que no se trata De una estratagema Aunque pensándolo bien Ni siquiera sabían Que ibas Bueno si lo sabían Si me lo han dicho De hecho Que sabían que yo estaba Ahí en ellos Pero bueno Voy a dejar por aquí Las misiones de hoy Espero que os haya servido Un poco Lo que es la información Esa adicional Ya os digo Como voy a estar subiendo Vídeo continuo Pues no os preocupéis Porque lo que no Vayamos resolviendo hoy Lo iremos resolviendo otro día Y quiero ir haciendo Esos pequeños vídeos cortos Para que os dé tiempo A verlos ¿Vale? Porque si no Yo entiendo que con el ajetreo Del día a día Al final se acaba acumulando El trabajo Y no quiero que se os acumule Demasiado De hecho Ni le pongo intro Ni nada de nada A saco Vamos con la expansión Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao